¡Buenos días y bienvenidos a la edición número 71 del Festival de San Sebastián! Hoy nos tomamos un café lavazza con el director de la película Antier Noche, Alberto Martín Menacho. Antier Noche es una producción Suiza-España que se estrenó mundialmente en el Festival Visión Durril de Suiza y que compite en la sección Zabaltegui Tabacalera. Es uno de los 25 títulos que compiten en esta sección del cine más abierto del Festival de San Sebastián. Para hablar de la película tenemos aquí a Alberto, al director. Buenos días. Muchas gracias. Encantados de tenerte aquí. Y además, como bien dijimos ayer en el primer paso, eres un conocido de la casa. Estuviste en Donosti de ese proyecto de Antier Noche, en las residencias de Icus Miraberriac. Y voy a empezar un poco por ahí. El origen del proyecto. Ayer contabas en sala que de alguna forma la película es una vuelta a los orígenes. Pero bueno, hoy como tenemos nuevo público aquí en la tele del Festival, cuéntanos, orígenes de Antier Noche. Pues orígenes... No sé, ayer disfruté mucho con la proyección en la sala. Y es verdad que hay una imagen clave que si no estuviera no podría asistir la película, pienso. Es el galgo que está ahorcado. Y creo que esa imagen posiblemente sea la primera imagen antes de cualquier palabra en este proyecto, en esta película. Creo que fue esa imagen la que dio paso a la escritura después, que llegó después. Y bueno, hay algo en esa idea que decía de que si no existe esa imagen, creo que la película no tendría el sentido que yo quería dar desde el principio. Y que me parece fundamental. Y bueno, todo esto viene también de una relación personal con los animales, con los galgos. Concretamente porque mi hermano llegó a casa un día con una perra de tres meses, que es Vita, la que aparece en la película. Y bueno, esa perra pues como que empezó a invadir ahí nuestra casa. Y yo llegué a empezar a comprender historias también de perros. Que bueno, que llegaban de perreras, que venían de lugares que la gente los dejaba. Y mi hermano recogió a este animal. Y bueno, a partir de ahí creo que surgió un vínculo que ha hecho parte de la historia al origen. Y de ahí, pues bueno, pensar que Ikumira también fue uno de esos momentos cuando ya estaban las primeras palabras escritas después de la imagen. Pues creo que fue como, bueno, pues un momento muy, muy, no sé, precioso e importante de elaboración. Y de pensar desde un territorio externo cómo iba a ser esa película más allá de esa imagen. Qué personas la iban a habitar, qué paisajes. Sabiendo que siempre Extremadura era un paisaje de la peli. Vamos a seguir por ahí justo con lo de los paisajes por un lado y paisanajes por otro. La película empieza con un casting, por lo tanto es una película de retratos y a la vez es una película de paisajes retratados. Háblanos del espacio, del espacio y después de sus gentes. Bueno, pues sí, pienso que es un retrato coral de un territorio sobre todo y de las personas que viven allí. Bueno, es un lugar que conozco mucho, digamos que es un lugar también como dentro de un imaginario mío, ficción y realidad se confunden en ese lugar. Porque hay parte de mi familia que es de allí, pero luego al final yo nunca he vivido allí más allá del proceso de creación de la película o de procesos de escritura, que sí que me apetecía mucho vivirlo, pero no crecí allí. Entonces creo que ese retrato es en cierto modo documental y fictivo al mismo tiempo. Y las personas fueron llegando también de una forma bastante, no sé, bastante orgánica, pienso. Como que habitaban el pueblo, paseábamos. Yo he pasado muchas horas hablando con mucha gente allí, documentándome para la peli. Y al final también eran intuiciones de personas que yo veía y que tenía ganas de conocer, que nos acercábamos. Y luego ya llegó un proceso de casting y que ese casting me ayudó a acompañarles a lugares que me hicieron descubrir paisajes también. Entonces había ciertas personas que ya estaban vinculadas con algunos paisajes y luego otros paisajes que yo conozco desde siempre, que también me apetecía meter en escena. Y ayer también en sala tuvimos oportunidad de conocer a una de las protagonistas, Pepa, era, que ella sí que tú la presentaste como actriz, pero en verdad toda la gente que aparece en tu película son actores y actrices. Pero cuéntanos cómo hiciste este equilibrio, equilibrio entre alguien que pueda venir de la formación dramatúrgica y todos esos no actores, sí actores, les llamaría yo, que aparecen en la peli. Porque creo que es algo que atraviesa toda tu peli. Esa frontera, que es verdad que hoy en día en el cine contemporáneo la vemos cada vez más. Bueno, ya no es sí ficción, no ficción, son como películas. Yo creo que es una, como bien decíamos y decías, una peli retrato. Pero cuéntanos cómo jugaste a equilibrar todos estos mundos. Yo creo que ellos, o sea, el grupo coral de actrices y actores se ayudaron mucho, mutuamente. Ellos también convivían en ciertos momentos en las mismas casas, menos los niños a lo mejor, que vivían con sus padres en su casa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la parte del viaje, que hay un tramo de rodaje que se hizo en Cáceres, que no tiene nada que ver con el pueblo donde rodamos en Badajoz, pues, bueno, hubo como una unión de convivir, de pasar tiempo juntos. Pepa llegó en un momento en el que ya estaban las cosas bastante claras. Ya había ciertos personajes que habíamos encontrado a las personas en el pueblo. La verdad que yo, para esto de actriz, actor, me cuesta, y no sé si quizá la mejor palabra es decir actor no profesional, porque está claro que son todos actrices y actores, y que forman parte del mismo proyecto, y vamos todos en el mismo barco. Y al mismo tiempo también, qué responsabilidad tan grande de que, por ejemplo, ayer que se hubieran visto en pantalla grande, qué pensarían, qué no pensarían, se sienten actores, sienten que hemos retratado una parte de algo que viven cotidianamente, o realmente es que ellos son conscientes de todo lo que hemos jugado, lo que hemos puesto en escena. Entonces, no sé, creo que hay como una serie de límites que intentamos crear también desde la honestidad, todos juntos, y que para eso fue muy importante el trabajo tanto de Pepa, que es actriz profesional que ha trabajado en teatro y demás, con las otras personas que no tienen ese trabajo cotidiano, pues el pre-rodaje, de estar con alguien también que nos ayudó mucho a crear vínculos, a recrear escenas que no se grababan, pero que servían para cuando la cámara estaba rodando. Me gustaría que habláramos un poco, son dos temas grandes, pero de guión, por un lado, porque es muy preciso en sus textos, esto que venimos hablando, cómo la película tiene un aire naturalista, pero cuando yo la vi ayer en pantalla grande, ya la había visto y me estaba fijando en la escritura cinematográfica. Entonces, ahí hay algo de guión muy preciso y de montaje no preciso, sino lo siguiente, o sea, cómo las transiciones, cómo el corte nos lleva de un sitio a otro, cómo hay una línea invisible que va uniendo un poco todo. Sé que la has montado tú, que tampoco es lo habitual, porque generalmente hay otros proyectos que tienen otros sistemas, como sabemos. Cuéntanos esto de la precisión, porque para mí tiene que ver con eso, con tener algo muy dentro, no necesariamente con tenerlo claro, sino con, bueno, tener unas ideas claras e ir probando. ¿Cómo fueron estos dos procesos? Pues, la verdad que dentro del cine y de lo que yo he vivido dentro del cine, lo primero que estudié fue montaje. Entonces, digamos que había como un respeto muy grande a todo esto de la dirección, de directoras, directores como, bueno, grandes símbolos ahí, que poquito a poco he intentado que se vayan alejando para dejarme a mí un camino y todo empezó por el montaje, por estudiar montaje, por montar cortos de compañeros de escuela y creo que ahí había como algo que me empujaba a seguir descubriendo y al mismo tiempo fue lo que antes incluso de empezar a estudiar como que me hizo comprender el lenguaje del cine, porque una película, hay saltos en el tiempo, cuando yo tenía 14 años, 13 años, qué es lo que hago yo, cómo lo comprendo y creo que el lenguaje este de montaje en el cine fue lo que más me ayudó a querer hacerlo y a querer seguir explorando. Y, bueno, es la parte donde más disfruto. Como cineasta creo que es la parte donde más libre me puedo sentir, donde más de verdad disfruto pasando horas, pensándolo de una forma también como psicológica, yo conmigo mismo, pero al mismo tiempo también como práctica. Entonces, creo que la escritura es totalmente diferente, es un proceso que me duele más, que lo sufro más y al mismo tiempo no sabría hacerlo si no estoy cerca de las personas o de los lugares en donde quiero filmar, en donde quiero registrar una realidad que hay allí. Entonces, creo que hay ciertos bloques que estaban claros en la escritura, empezando por esta primera imagen, cómo se iba a ver esa imagen a través de la infancia, a través de una niña, a través de un niño, que al principio, como dije ayer, era un personaje femenino de niña. Y eso cambió. Y cambió básicamente porque hicimos un casting que nos llevó al protagonista, a Juan. Y bueno, salimos de ese casting totalmente emocionados y como que no teníamos duda de que más allá de que hubiera un personaje escrito, era él quien tenía que hacerlo y así fue. Justamente para Juan, ayer fue la primera vez que veía la película. ¿Cómo fue para ti como director? Porque había otra gente que ya la había visto quizá en el estreno en Suiza o en no sé cómo la has ido compartiendo con el equipo. Pero ¿cómo es ese momento para ti como director? Estar en sala sabiendo que alguien la está descubriendo por primera vez. Me imagino que la estás viendo tú también filtrada a través de qué deben estar pensando ahora. ¿Cómo lo viviste ayer? No, bueno, fue una proyección muy, muy especial. Fue preciosa además. No sé, sentí como un ambiente muy importante en la sala para el día que era, para todos nosotros. Y yo estaba al lado de Juan, luego estaba Pepa también con nosotros. Y sí que es verdad que soy la persona que más ha visto la película posiblemente de todos, seguramente, claro, la he montado. Entonces, verla ayer en esas condiciones con esas personas que se desplazaron y que tenían también muchísimas ganas de verla y sentir que ellos mismos, bueno, había habido un intercambio desde el principio hasta ayer y después de la proyección también. Creo que fue algo que no voy a olvidar nunca y creo que además tiene todo el sentido que los tores vinieran aquí. Creo que hay muchas veces también esa idea de que, esto que hablábamos antes de actores no profesionales, actores profesionales, como que parece que filmamos, registramos algo como de un momento que se captura ahí, que se queda grabado en el tiempo. Y que ayer como que hay un ciclo también que cobra sentido, de que ellos se vieran en esas condiciones como se produjo, en esa sala y que también se abstraigan de a lo mejor haber visto la película en su pueblo, que en su pueblo se proyectará donde rodamos en otro momento. Pero también creo que es un contexto rodeado de personas que no les conocen tanto, que no son de sus amigos de siempre y creo que eso hace que, bueno, que forme parte de un grupo, de una comunidad que creamos, equipo técnico, artístico, en el rodaje que, bueno, ha cambiado muchas cosas tanto para ellos como para mí como para muchas personas del equipo. Ayer te pregunté durante la charla posterior sobre el título, que te lo vuelvo a preguntar ahora, pero hoy añado un poco más, ¿no? Porque me quedé luego pensando, ahora nos contarás de dónde surge como esa expresión, pero también me preguntaba si la película tiene algo de autorretrato, que ayer igual no te lo pregunté así directamente, pero hoy sí que te lo hago. Uno intuye que está ahí e intuye, ayer hablábamos también de, bueno, relaciones familiares, intuye generaciones, intuye una idea de los abuelos, intuye quizá, pero esto ya voy un poco más lejos, pero no sé, esta juventud que quiere irse lejos y esto va a ser mi siguiente pregunta, porque tú te has formado en Suiza como cineasta, pero esto lo dejamos para después, ¿eh? Cuéntame un poco lo del título y esta idea de autorretrato. Pues seguramente sí, no me lo había preguntado nadie y seguramente hay mucho de eso, de hecho, hay un momento de desnudo en la película y también ese momento forma parte de ese autorretrato, pienso. he hecho dos cortometrajes, un largometraje, es decir, tres películas en el mismo territorio, pienso que sí, que estoy totalmente de acuerdo, que hay algo de yo mismo querer buscar respuestas o seguir haciéndome preguntas en el mismo lugar y al final es un poco esa idea de autorretrato, y de retratar a personas que para mí han sido muy importantes en ese sitio. Y dentro de esas personas, bueno, pues una, lógicamente son mis abuelos, que son las personas que emigraron en los años 60 de Extremadura para sentarse finalmente en Madrid, en Alcalá de Henares, y yo, años después, en otras condiciones totalmente diferentes, salí, acabé estudiando cine en una escuela de arte en Suiza, creo que allí crecí muchísimo como persona y como cineasta o como persona que quería hacer cine y bueno, hasta el día de hoy de haber querido volver a ese lugar, seguir haciendo películas allí, porque, por ejemplo, el primer corto fue antes de empezar la escuela, o sea, que había como todo un método, por así decirlo, de trabajo que estaba, que estaba, no sé, estaba realizándose antes de empezar los estudios en el extranjero, pero sí que creo que encontré un lugar en el que, bueno, también yo me sentí cómodo con el cine o cómo se hablaba de cine o con lo que se proponía en cuanto al hacer películas y bueno, creo que había ese movimiento totalmente diferente que el que hicieron aquellas personas de mi familia en los años 60, pero totalmente voluntario también, porque el suyo, más allá de la necesidad más grande o más pequeña, era voluntario de querer salir de un sitio. Y de ahí el título, que es algo que viene a través de mi abuela, es una frase que yo he escuchado desde siempre, antiernoche quiere decir la noche de antes de ayer, y había algo muy fuerte para mí en esa idea de estar en el presente diciendo algo, o sea, hablo del propio lenguaje, de literatura, de cómo estando en el presente puedes evocar el pasado, pero los dos tiempos parece que conviven en el mismo momento. Y había algo muy fuerte en ese sentido también en la relación que tiene mi abuela con el pueblo. Ella nunca ha vuelto a Extremadura, vive en Madrid, pero está en contacto por teléfono con el pueblo cotidianamente, todos los días, y no sé, esa relación que ella mantiene me parece tan fuerte con el pasado y al mismo tiempo con el presente que está como muy canalizada en esa contracción, en ese título de antiernoche. Te hago la última pregunta, bueno, ya me has hablado ahora un poco de esto, lo que supuso la escuela, estar fuera, entonces voy a variar un poco esta última pregunta, Alberto, respecto a, después de los dos cortos, el largo de la experiencia, de haber hecho esta peli así, haberla montado tú, ¿en qué momento te encuentras, desde el punto de vista cinematográfico? Quiero decir, ¿tu exploración va a seguir en el territorio? ¿Intuyes? ¿Quizá ya estás preparando algo? Y un poco la pregunta así ya estrella, del final, que es un poco exagerada cuando yo la pregunto, pero para que hablemos, es que siempre la hago así un poco a lo Ignacio Agüero, el director chileno, preguntaba en una peli siempre, bueno, una peli que tiene de encuentro con amigos cineastas, les preguntaba, ¿qué es para ti lo cinematográfico? Y todos se quedaban como, bueno, ¿qué me estás diciendo? Como pregunta, pero te lo pregunto, porque creo que una experiencia a un largo da también, bueno, da un pozo, y por todo lo que habrás pasado en el proceso, y estoy seguro de que te está, seguramente, o te ha preparado ya, o ya estás preparado para siguientes pasos. Entonces, cuéntame en qué momento vital cinematográfico estás. Para que no se me olvide qué es lo cinematográfico, no sabría decirlo desde qué es en mi cine, en lo que yo hago, pero sí es, o sea, sí sabría decirlo a través del cine que yo he visto. Y tampoco sé decirlo muy bien qué es, pero sí que pienso que es cuando hay algo, un momento, un segundo, una unión de dos planos, un plano por sí mismo que expresa algo que yo no comprendo. Creo que hay algo que tiene que ver a través del propio lenguaje que transmite una palabra y que yo tardo unos segundos en recibirlo y no lo comprendo al principio, pero luego después ha habido como, bueno, es un espejo que ha hecho evocar una cosa que no estaba y que sí que, bueno, es tan fuerte que después vuelve y vuelve y no sé, no tengo muchas palabras para explicar qué es desde mi interior, sí, sobre todo, pienso como persona que ha visto películas y que cree que lo que ha visto ha podido ser, bueno, pues una especie de espejo de una realidad que otra persona ha filmado y que a mí me ha llegado y no sé, no la he comprendido y sin embargo, segundos, minutos, horas después, ha transformado totalmente el vínculo con esa realidad y en cuanto a pasos a seguir, pues no sé si lo hago también un poco matemáticamente o no porque yo no soy así, pero sí que pienso que en cada proyecto hay ciertos pasos que me gustaría seguir persiguiendo, no tienen por qué ser los mismos ni muchísimo menos, pero sí que hay una idea de, a lo mejor en un siguiente proyecto, querer escribir un guión clásico de cine, no sé si ese guión clásico después se transformaría en una película de ficción, en un documental, en una peli, sin más, pero sí que es verdad que de base como que me gustaría partir de la idea de quiero crear una película en la que se escriba un guión como se hacía en el Hollywood clásico, por empezar el ejemplo básico y a partir de ahí sí que es verdad que hay algo con el género y con la época también y con esos tres elementos de la escritura a ver que se puede explorar, pero sí que es verdad que siempre pienso en el sur de la península ibérica sobre todo y por ahí en ese territorio. Pues muchas gracias Alberto, un placer tenerte otra vez aquí y vamos a dar ahora paso a un clip de la película y animamos a la gente que nos vea que vayan a los siguientes pases que todavía quedan y te esperamos con tu siguiente proyecto también, gracias. Muchas gracias. 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 I'll find this. Gracias. ¿Y si vienes en el supermercado? Claro. ¿Qué voy a hacer si no? Porque hace mucho que no voy a ir allí. Claro, sí, si no te veo. ¿Qué quieres que te diga? Porque estás tú, ¿no? Ah, ¿eh? ¿Y tú qué haces? En el campo. Pues ni mal, ¿eh? No te voy a contar. Nunca. Música Gracias por ver el video.